Amores de corazón y en la esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Por él encantará y hasta que el niño Dios Los ángeles del cielo bailan con Dios Que siga el mundo entero que Dios quiere Venimos hasta Belén para ver a Jesús Por él encantará y hasta que el niño Dios Los ángeles del cielo bailan con Dios Que sigan el mundo entero que Dios quiere Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venimos hasta Belén para ver a Jesús Que sigan el mundo entero que Dios quiere Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venimos hasta Belén para ver a Jesús ¡Gracias!